Gracias, Karin. Y, bueno, gracias a Media Lab también por esta iniciativa, por darnos este espacio para encontrarnos, que yo creo que, por lo que vengo oyendo, es un poco también con la iniciativa que surgió el Laboratorio de Luz, que era un espacio de encuentros que, obviamente, está situado en la universidad y yo creo que esto le ofrece otro perfil distinto a lo que nos ha contado el compañero anterior. El Laboratorio de Luz surge en los años 80 en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y, en lugar de empezar por el pasado, vamos a empezar por el presente, por lo que es hoy. En estos momentos es un espacio que está compuesto por profesores de distintas áreas disciplinares. Empezaremos por la norma o por la universidad. Esos profesores pertenecen en este momento al Departamento de Pintura, de Escultura y también a un profesor pertenece al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación. Ante la frialdad de esta jerarquía en la que vivimos ahora y que, en cierto modo, la idea de universidad contemporánea, la que estamos viviendo con todo ese proceso de burocratización, nos está imponiendo, no puedo dejar de pensar en todas las personas, todos los nombres que, a partir de estos 30 años, han pasado por el Laboratorio de Luz. Entonces, la práctica artística se mezcla con la universidad, con la investigación y el Laboratorio de Luz es como que estamos ahí en ese centro. Si nos remontamos a los orígenes del Laboratorio de Luz, tenemos que situar la figura de José María Iturralde como profesor, que en los años 80 estaba en la Facultad de Bellas Artes de Valencia impartiendo unas clases más allá del espacio del aula, más allá de lo que era una asignatura como hoy la conocemos, con su guía docente, sus procesos de evaluación. Bueno, digamos que los espacios estaban abiertos. ¿Y por qué? ¿De dónde venía esa apertura? En realidad, él había formado parte en el 68 del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, había estado en esos inicios, y posteriormente, en el año 74, se traslada al MIT. Esa experiencia, obviamente, cuando él vuelve a España y ingresa a la universidad española, nada tiene que ver, son como dos realidades que son dispares, pero él trata de inculcarnos ese gusanillo del arte, más allá de la expresión, más allá de lo emotivo. Nos habla de todo lo que ocurría en ese espacio, en el MIT, y en los distintos laboratorios en los cuales ha estudiado, en los cuales, pues él, siendo un artista, tenía acceso a un láser, por ejemplo, o donde teóricos, matemáticos, se juntaban en un espacio de confluencia donde arte, ciencia, tecnología, estaban aportando sus procesos, sus metodologías, sin distingos, es decir, sin distinciones de qué aporta el arte, qué aporta la ciencia o del desarrollo tecnológico que se produce. Este caldo de cultivo genera, bueno, por aquí veis una línea, en la cual, pues, José María Iturralde, yo lo he situado en los años, en el año 84, esto es un poco premeditado, es el año que yo entro en la universidad, y es lo que yo me encuentro, por lo tanto, como ocurría antes, contamos la historia o estas intrahistorias de lo que son estos laboratorios a partir de la experiencia que hemos vivido. La relación con José María Iturralde, nunca ha sido mi profesor, por cierto, nunca me dio clase, pero sí que habría el espacio hacia trabajos, pues, donde podíamos terminar haciendo un happening, el happening de Duchamp, del desnudo bajando la escalera, o bien montando exposiciones, una que fue muy importante en la Lonja de Valencia, como Leonardo, el diseño del ordenador, o el arte juega con la mirada, nos introducía en espacios donde él estaba trabajando como artista profesional, y en los cuales los estudiantes que más o menos, después de esos primeros performance que él planteó en la facultad de un modo, ya os digo, nada académico, nada ortodoxo, los estudiantes que nos unimos a esa forma de trabajo, que, como ya os digo, estaban mirando hacia las prácticas del MIT, hacia el centro de cálculo, como un poco como caldo de cultivo, que quizás queríamos saber más de aquello que él nos decía, el arte es una forma de conocimiento, el arte se aproxima al conocimiento, igual que lo hace la ciencia. Sin embargo, el feedback que teníamos en esa formación, en la Facultad de Bellas Artes, era academicista, eran los 80 y la pintura era lo que imperaba, es cierto. Entonces, bajo ese caldo de cultivo en el cual José María Iturralde se va configurando, en torno a él, además, un grupo de gente que está trabajando, pues surge lo que es el laboratorio de luz y color, que, digamos, que si tuviéramos que buscar el documento en el departamento de pintura de cuándo se aprueba, pues calculo que era el año 85-86. Pero más que el dato y el documento, lo que interesa es la experiencia, la experiencia que se producía en ese momento, en la cual, bueno, se configuraba un espacio de trabajo, que era esa imagen primera que veíais dibujada al principio, un espacio físico en la universidad, que nos permitía usar los recursos que tiene la universidad. ¿Qué recursos eran en aquel momento? Pues tener acceso a un teléfono, a un ordenador, aquellos primeros con las pantallas enormes, una fotocopiadora, y a partir de aquellos recursos iniciar investigaciones que pensábamos que se escapaban de lo artístico, pero que estábamos en la universidad y que, por lo tanto, queríamos trabajar como trabajaban en la universidad. Mirábamos a los científicos y decíamos, jo, ellos trabajan en la universidad y su investigación tiene todo lo que necesitan para seguir trabajando. Mientras que los artistas es como que ibas a la universidad, pero después te tenías que ir a tu taller. Era como que tenías que abandonar el espacio de conocimiento para irte al espacio del taller, que era otra cosa. Ese debate entre lo que era la producción de conocimiento científico y la práctica artística era algo que, bueno, finalmente hemos intentado recorrer desde el Laboratorio de Luz, no para dar una respuesta, porque pienso que no la vamos a encontrar, sino para reflexionar sobre ella y también para trasladar esta reflexión a generaciones futuras a través de la formación que hacemos, tanto en los grados que impartimos como en los máster. De modo que, como decía antes Karim, la fecha fundacional del Laboratorio de Luz, evidentemente es 1990, aquí hay un dato que también, bueno, siendo José María Iturralde como el promotor de este espacio de confluencia, de trabajo, de interacción, al final, bueno, pues él nos da paso al Laboratorio de Luz, un poco, sobre todo, a María José Martínez de Pizón, que es quien lo dirige durante muchos años, y iniciamos, digamos que un poco auspiciados por ese pensamiento de intentar generar preguntas al arte cuestionando los límites del arte, intentamos desarrollar una práctica artística que escapa un poco a lo que después puede interesar a una galería o a un museo. La presentación, como sabía que disponíamos de muy poco tiempo, lo que he hecho ha sido volcar todos esos intereses del Laboratorio de Luz como por estratos. Esos estratos, bueno, pues nos llevan y nos relacionan con personas que nos han ayudado. Hay un primer estrato que son las revistas, porque si queríamos reflexionar sobre el arte, necesitábamos una plataforma donde publicar, y en España en ese momento no la había. Entonces, como artistas queríamos también autogestionar ese espacio de reflexión. Y en ese indicio un poco de intentar gestar una revista, uno de los puntos principales que tenía la revista era la universidad como tema y también todos los espacios que estaban surgiendo alrededor. Pues Hangar, Montesquieu, todos estos espacios nos interesaban. Tenemos el plano de las revistas, tenemos el plano de los espacios, después también la labor que hemos desarrollado en cuanto a formación. Los proyectos de investigación, y esto yo creo que sí que es una particularidad, porque desde las Facultades de Bellas Artes, pues normalmente el artista es como el artista, el autor, no trabaja colectivamente, que sería un poco la distinción que hay entre la producción científica y la producción artística. Nosotros queríamos trabajar de un modo anónimo, es decir, iniciamos un proyecto y el que se sumaba, trabajaba y el proyecto salía adelante, con más ganas y motivación que otra cosa. Esto es un poco lo que ocurrió en este primer momento que, como podéis señalar arriba, en ese periodo desde el 93 al 95 estamos trabajando María José Martín de Pizón, Trinidad Gracia y yo en desarrollar proyectos que después se disuelve la autoría bajo ese nombre de laboratorio de luz, bajo esa metáfora científica, que era un poco lo que en origen dio la motivación del laboratorio. No voy a contar lo que son estos proyectos, porque si no nos llevaría mucho tiempo y Karim va a empezar a hacer así, pero sí que situar un poco las zonas de interés. ¿Qué es lo que nos interesaba el laboratorio de luz? Nos interesaba dentro de la práctica artística aquello que reflexionaba sobre la luz. ¿Por qué? Bueno, la habíamos elegido también como denominación, como área de estudio. Entonces, todas las problemáticas que surgían en torno a la luz, eran científicas, metafísicas, tecnológicas, eran motivo para reflexionar. Aprovechábamos cualquier pequeña ocasión que nos brindaban para esos experimentos que estábamos haciendo, llevarlos al espacio institucional del arte. Hay piezas que se pusieron en Arco, por ejemplo, o en Santa Mónica. Proyectos artísticos que estaban vinculados muchos de ellos también a la figura de José Luis Brea, con la que mantuvimos bastante relación y compartimos también presupuestos a la hora de pensar el arte como bajo esa frase que él decía siempre. Quizás en las industrias culturales lo que el arte puede aportar es aquello de criticidad cognitiva, porque si no finalmente acabamos siendo lo mismo. Entonces, esa era una de las peleas que teníamos, el cuestionamiento también del objeto artístico, de la figura del autor. Y estos fueron los inicios del laboratorio, que después, con el tiempo, se constituyó ya como grupo de investigación en el Politécnico y ya actuábamos dentro de los protocolos de la ciencia. Nos presentábamos a convocatorias del Ministerio, cuando había programas que apoyaban la investigación básica, porque ahora, desde luego, cada vez son menos. Y aquí he intentado recoger, por un lado, lo que son los proyectos y, por otro, los resultados que fueron expuestos en espacios culturales. Esto yo creo que es algo atípico en España, pero que en otros países es habitual. Es decir, la universidad, las instituciones culturales tienen unos vínculos muchísimo más establecidos para desarrollar proyectos que, a lo mejor, por no ser vendibles, por tener unos formatos o unas metodologías inconsistentes, dado que la materialidad de todas estas propuestas, como veis ahí, tratan sobre la imagen técnica, sobre la imagen luz y, obviamente, sin la instalación, sin engranar las máquinas, sin volver a sacarlos negativos. Es muy difícil volver a sacarlos al espacio expositivo, volver a recuperarlos como objeto arte. Otra de las iniciativas que también tomó el Laboratorio de Luz fue la de promover un encuentro de artistas entre artistas que venían de Bélgica, de Holanda y de España. Este encuentro nos llevó a organizar, en una locura tremenda en Valencia, ocupar todos los espacios institucionales y también espacios independientes con más de 300 artistas que presentaban proyectos. Esto fue un proyecto autogestionado que hizo el laboratorio y que la gestión corrió a cargo de Emilio Martínez, que es uno de los miembros también. Como digo, no voy a entrar en los proyectos. Este documento después, Karim, si queréis lo colgáis en la web, de modo que os permita también ir viendo este mapa, donde podéis acercaros a lo que ha sido la producción que después se ha insertado en instituciones culturales o también en espacios independientes. Aquí podéis ver el proyecto de Cabañal. Son proyectos interactivos que surgen de proyectos de investigación, pero que después se trasladan a problemáticas sociales, por ejemplo, como es esta del Cabañal, que seguramente conoceréis porque ha trascendido bastante. Proyectos con otros grupos de investigación también de la universidad que se presentan en congresos. En estos momentos, bueno, aquí tenéis el crono, en estos momentos destacaría de todos los proyectos, a lo mejor algo que también los Media Lab, como este espacio donde nos encontramos, podríamos decir que prácticamente lo que está haciendo el laboratorio es un poco impulsar lo que aquí en el Media Lab también hacéis. Antes hablabas de Stallman, un poco de generar software abierto. Bueno, pues una de las preocupaciones del laboratorio también consiste en formar a gente que después va a estar haciendo herramientas que se pueden trasladar al plano de la enseñanza para el arte interactivo. Todo esto surge de ese cruce entre proyectos de investigación y también la motivación que tenemos por seguir pensando en el mismo plano lo que es la formación del artista, cómo se enseña el arte, después cómo se produce, cómo se distribuye, también cómo se reflexiona sobre él. Estamos formando a gente para que reflexione sobre el arte, pero qué estructuras o qué plataformas tiene para seguir estudiando, reflexionando sobre ello. Ya os digo, como os decía al principio, que la producción de textos, la reflexión y después cuando llegó el vídeo, el utilizar el vídeo como medio para reflexionar sobre el arte ha sido una también de las prioridades del Laboratorio de Luz. Aquí podéis ver un poco las primeras ediciones de la revista, todos los contenidos están online, que los podéis recuperar y luego también establecer como una especie de feedback con aquellas plataformas que también, en cierto modo, salen de la experiencia del laboratorio, de ese cruce, aunque no sean miembros de la universidad. Entre ellas estaría, por ejemplo, Acción Paralela o la revista Estudios Visuales, que surge un poco del trabajo conjunto de miembros del Laboratorio de Luz con José Luis Brea. Y también, más recientemente, bueno, pues proyectos vinculados donde se utiliza el vídeo para reflexionar sobre el arte como es Non-Site. Todo este trabajo, desde luego, no tendría sentido si no pensáramos que estamos también tirando de las generaciones que vienen. O sea, necesitamos formar a nuevas generaciones en esta forma de trabajo que es colectiva, que entiende el arte muy próximo a la ciencia y que no solo usa la tecnología para estar con la última aplicación, sino para cuestionarle y llevarla a sus límites. En ese sentido, los miembros del Laboratorio de Luz que pertenecemos a la universidad, formamos parte de un doctorado que tuvo bastante éxito porque fuimos invitados a dar clases en México, en Portugal. Y después, con la transformación del doctorado, pusimos en marcha el Máster de Artes Visuales y Multimedia desde el año 2007. Tuvimos la suerte de contar con un proyecto europeo para desarrollar una nueva línea de investigación, que era el Ludic Interface, pero que a causa de la crisis terrible que estamos viviendo, pues en 2013 se clausuró. Este proyecto lo llevaba otro miembro del Laboratorio de Luz, que es Moisés Mañas, y que en la actualidad es el director del Máster de Artes Visuales y Multimedia. Como decía, la reflexión, la formación, creo que no podemos dejar de hablar de este espíritu que tienen los laboratorios, en nuestro caso desde la universidad, y en vuestro caso, obviamente, desde aquí del Media Lab. Por eso también organizamos este año, que es el Año Internacional de la Luz, estamos organizando desde el Máster un congreso, que es Arte, Ciencia, Ciudad, que se celebrará en Valencia el 22 y 23 de octubre, también para potenciar este carácter interdisciplinar que creo que no debe perder el arte y la práctica artística. Otro de los espacios que surgió a partir del laboratorio es esta Asociación Cultural Plutón, que la dirige María José Martínez de Pisona, aquí tenéis los miembros que la integran, y que intenta ser también un Media Lab, pero en pequeñito, ¿vale? En Valencia no hay muchos espacios de producción, ni de gestión, ni de intercambio de conocimiento a los niveles que desearíamos, y esto era una forma de generar nosotros, de autogestionar las infraestructuras que a lo mejor las instituciones no proponen, bueno, pues las hacemos nosotros. Este es el mapa completo de esta relación. Me surgen algunas preguntas que a lo mejor no las digo ahora y las reservo para la mesa de trabajo que tendremos mañana, así no me extiendo más, puesto que dependiendo de lo que situemos en relación a qué, el orden influye y nos da como unas preguntas distintas. Esta es la página web del laboratorio, que como cumplimos 25 años la hemos rehecho, intentando documentar todos los proyectos, y comentaros que estáis todos invitados, si queréis venir el día 1 de octubre, a la UNA, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la sala del rectorado, se inaugura una muestra en la que se podrán ver algunas de estas máquinas destripadas que utilizamos para cuestionar el tiempo y la imagen en los años 90. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salomé.